Mi tierra. Esta es mi tierra. Como la tierra querida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. La vuelta del bandido. La vuelta del bandido. La vuelta del bandido. ¿Qué pasa? ¿Bueno? ¿Casa Austos? ¿Eres tú, Mercedes? Sí. Soy Nemesio. Sí. ¿Qué pasa? Eso es lo que quisiera saber. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás con Cadena o estás conmigo? No sé por qué lo digas, Nemesio. Somos amigos. Ese señor es tan solo un huésped de mi casa. Y lo que haya entre ustedes no me importa. ¿No te importa? Quiero decir que no debo entrometerme. Pues yo quiero otra cosa, Mercedes. Tú tienes que estar conmigo. Estar de mi lado. Pero decididamente. De lo contrario tendrías muchas dificultades. Estoy contigo, Nemesio. ¿Por qué hablas, Kedo? ¿Está Cadena ahí? No. No está aquí en este momento. Anda en la calle. ¿Sabes lo que anda haciendo? Sí. Se enteró de que su hijo y Victoria fueron detenidos nuevamente por la policía. Y supongo que andará con ese asunto. Creo que ya ha comenzado a sentir el castigo de Nemesio Gaso. Oye, bien lo que voy a decirte, Mercedes. Debes estar de mi lado incondicionalmente. Y si sospecho que no es así. ¡Cabe que lo estoy! ¡Déjame terminar! Si llego a sospechar que en alguna forma ayudas a Cadena, luego que acabe con él, me entenderé contigo. Y te arrepentirás por el resto de tu vida. Así es que vives. Nemesio, te repito que estoy contigo. Estoy con el amigo, con el que me ayuda. Yo no tengo nada que agradecer a un forastero. Así lo espero. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué ha hecho Cadena? ¿En qué sentido ha reaccionado al saber que están presos su hijo y Victoria? Te voy a decir la verdad para demostrarte que estoy contigo. A ver, veme diciendo. Me dijo que consideraba que tú eras el autor intelectual de las nuevas detenciones de su hijo y de Victoria. Y que creía que solo hablando contigo podría arreglar ese asunto. Ya, Blue. Y se quiso poner bravo con... Quizás para ver si me espantaba. Pero supe contestarle como se lo merece un cobardón como él. Me dijo que vendría a buscarme. Pero lo dudo. Tal vez lo haga. ¿Por qué? ¿De qué sabes tú? Sé que está enojado contigo. Tiene la seguridad de que lo que has hecho se debe a que no ha accedido Victoria a tus pretensiones. Eso es para que sepa quién soy yo. Por eso creo que irá a buscarte. No sé si para hablar contigo o para pelear contigo, pero... ¿Qué va a pelear conmigo ese cobarde? Quiero saber una cosa, Mercedes. ¿No se ha comunicado con alguien para que le ayude? ¿Pero con quién? Si no conoce a nadie por aquí. Es lo mismo que yo pienso. ¿No se han comunicado con él los abogados o la esposa de su hijo? No. Que yo lo sepa, no. ¿Y Cadena no se ha comunicado para Monterrey o para alguna otra parte pidiendo ayuda? Yo no me he dado cuenta de lo que haga. Por ejemplo, por este teléfono de mi casa, no ha solicitado ninguna conferencia de larga distancia ni a Monterrey ni a ninguna parte. Entonces, estás solo. Pues, ¿qué hace el pobre? ¿El pobre? Lo digo porque no creo que tenga a quien recurrir en este caso. Posiblemente vaya a buscarte, pero con objeto de tener un arreglo contigo. No habrá ningún arreglo. Oye, Mercedes. Quiero que me tengas al corriente de los movimientos de cadena. Sobre todo durante este día, que puede ser importante para todos. Comprendo, Nemesio. Cualquier novedad que haya, yo te aviso enseguida. Al cabo, aquí tengo tu teléfono en Costa Chica. Y si no lo haces, te pesará Mercedes. Espero tus informes. Si no me dices nada, será que cadena tiene solo y yo sabré cómo recibirlo. Y si llegas a saber la hora en que se venga para acá, me avisas en cuanto salga. Te lo prometo. ¿Y me lo cumples? Sí, hombre. Yo te avisaré de cualquier novedad que haya a ese respecto. Puedes estar seguro de ello. Si sabes las armas que traiga, también me lo dices. Necesito saberlo. También te lo diré, si es que vea que prepara armas especiales porque él solo acostumbra a su pistola. Pues me voy a quedar con ella, porque de Costa Chica no vuelve para Acapulco. Procura cobrarle la cuenta anticipadamente, porque de lo contrario la pierdes. Procuraré hacerlo. Bueno, Mercedes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y estaremos hablando. Sí, Nemesio. Hasta luego. Hasta luego. Ya se me figuraba que se daba cuenta de que usted estaba aquí junto al teléfono. No quería que respirara. Sí. ¿Qué dice? Quiere que le informe de todos los movimientos de usted. Y me amenazo de muerte si no lo hago. Si usted sale bien de esto, Porfirio, que así lo espero, se marchará a su tierra. Pero yo me quedaré aquí. No tenga miedo por ese lado, Mercedes. La cuestión que tenemos, Nemesio y yo, es de muerte. Esta noche o me mata o lo mato. Y al que se atraviese, me lo llevo de encuentro. ¿Dónde está Lino? Pues ahí está en el cuarto. Debe estar acostado porque todavía no se repone de la cruda que se trajo de la capital. Los espero a los dos en mi cuarto en un ratito más. Sí. Nomás quiero darme un regaderazo. Ahí estamos contigo ahorita, Porfirio. Déjame ir a ver a aquel. Ándale, tejano. Este desgraciado nomás está acostado en el cuarto. Y a la noche, si hay que correr, se va a quedar echado para que lo friegue. Le dije, vamos a comer. Y me dijo, no tengo hambre. Pues que vaya mucho a la fregada, son sonetes. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Qué estás haciendo ahí en mi cama, desgraciado? Eh, Texas, estoy arreglando tu cama. No, 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 no me vengas con cuentos. No seas embustero. Ya te dices cuenta de que tengo mi dinero entre la almohada y me estás robando, desgraciado. ¡Texas! Tú tienes aquí más dinero del que te dieron Monterrey. ¿Y eso quiere decir que tú me robaste mis cuatro mil de la águila, güey? ¡Ándale! ¡Ahora me acusas de ratero, Mondao! ¡Pues claro, pues mira! ¡Pues el ratero y el mugroso tú lo serás! ¡Yo ahora voy a contar mi dinero! ¡Y si me falta un solo billete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te doy de trancasos hasta que los erutes! ¡Pues últimamente, mira! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No te muevas, no te muevas! ¡No te rasques las cosillas! ¡Porque te mete un balazo! ¡Y ya sabes que a luego digo que se me fue el tiro! ¡Eh! 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 ¡Tejitas! ¡Aquí no hay tejitas que te valgas, desgraciado! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te voy a quitar la pistola que traes en la cintura! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Y se te hace poco acusarme de ladrón, Mondao! ¡Pues es que mira! ¡Ahora dame la otra pistola que traes debajo de la camisa! ¡Ándale! ¡Échale! ¡Échale, desgraciado! ¡Eh! ¡No te muevas ninguna pistola en el ojo de la camisa, hombre! ¡Ni le digo que me la entregues inmediatamente si no quieres que te rompa la mugrosa camisa para quitártela! ¡Ándale, ándale! ¡Eh! 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 ¿Por qué nos vamos a pelear tú y yo, hombre? ¡Hora que andamos ayudándole a Porfirio! ¡Tenemos que andar en buena armonía, Tejá! ¡Sí! 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 ¡Buena armonía! ¡Pues claro, pues! ¡Sí! ¡La buena armonía la haces tú con tus dedos de rata! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame ver si me falta dinero! ¡Y si es ansina, Lino! ¡Eh! ¡Si es ansina, por Dios, santito, que manque se enoje, Porfirio! ¡Te voy a dar la paliza de tu vida! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Déjame contar mi dinero! ¡Cuéntalo! ¡Y verás cómo no te falta nada, Tejá, señor! ¡Si yo nomás estaba viendo a ver si te habías quedado con mis cuatro mil de la águila! ¡Sí! 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 ¡Aquí están mil! ¡Dos mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Levanta las manos! ¡No te muevas! ¡Mira qué desgraciado! ¡No te muevas porque te meto un balazo! ¡Eh! ¡Deja que la suelo de tu pistola! ¡Déjala a Kerr! ¡O te mato, Tejá! ¡Tú sabes que te mato sin compasión alguna, güey! ¡Ándale! ¡Pepepepe! ¿De dónde sacates esa otra pistola rata, desgraciado? ¡Ah! ¡Tres pistolas! ¡Sí, Tejá! ¡Sí, hombre! ¡Mira nomás! ¡Una en la cintura! ¡Sí! ¡Una debajo de la camisa! ¡Sí! ¡Y la otra! ¡La otra! ¿Dónde la traibas que no te la vienes, Felipe? ¡Sí, Tejá! ¡Aquí! ¡Aquí en el tobillo! ¡Cerca de la pata! ¡Allá en la Ciudad de México! ¡Me marqué una pistolita chicampiana y una fundita! ¡Sí! ¡Que se puede abrochar muy bien en el tobillo! ¡Yancina! ¡Si te registran la cintura! ¡Pues no te jayen esa pistolita en tobillo! ¡Qué habilidad de rata que tienes tú, Lino! ¡Jejeje! ¡Pues qué demonios iba a pensar que traibas una pistolita ahí en una fundita en la liga! ¡Digo, en el tobillo! ¡Jejeje! ¡Te voy a decir una cosa, Tejá! ¡Sí! ¡Nosotros no tenemos por qué pelear entre amigos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Te voy a regalar otra pistolita con una fundita pa'l tobillo y que la merqué pa' ti! ¡Sí! ¡Pa' mí! ¡Sí! ¡Pa' ti el sotabuada! ¡Mira, fíjate, Tejá! ¡Sí! Y cuando merqué la mía dije, ¡Je! ¡Con seguridad que al Tejá le gustará tener una pistolita encina! ¡Ah, pues! ¡Pa' llevarla amarradita en tobillo y en su fundita! ¡Y en vez de mercar nomás una pa' Miguel Hidalgo! ¡Pues también merqué otra pa' ti el sotabuada! ¡Jejeje! 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 Bueno, bueno, bueno! Oye, Lino, oye... Si tenemos dos pistolitas de esas que se pueden llevar en el tobillo... ¡Ajá! ¡Pues hombre! ...se me afigura que ya sé cómo le vamos a hacer esta noche... ...pa' sacar de la cárcel a Alejandro y a la muchacha Victoria. ¿Eh? ¿Cómo, Tejas? ¿Cómo? Mira, te lo voy a decir. Costa Chica es la región que queda al este de Acapulco. Y en esta porción, como la cordillera se aparta un tanto del litoral... ...da lugar a amplios y fértiles valles. Por esto, se trata de una región espléndida para la agricultura. Esa tarde, Nemesio Jasso y sus hombres, a caballo, se dirigían a la entrada del cacerín. Por aquí tiene que entrar Cadena. Este es el camino que tiene que tomar para llegar hasta nosotros. Y este lugar me gusta para esperarlo. Muy bien pensado, Nemesio. ¿Para qué dejarlo llegar hasta las casas, o hasta su casa, si antes podemos liquidarlo? Es exactamente lo que quiero. Unos y ustedes de un lado. Los otros, del otro. Una descarga sobre él cuando venga pasando por aquí. Y lo sepultamos aquí mismo. Y ni quien sepa que Porfirio Cadena visitó un día a Costa Chica. Muy bien planeado, Nemesio. Pero hay una cosa. Ninguno de nosotros lo conocemos. No más de nombre. Sí, es cierto. Tú eres el único que lo ha visto personalmente. Y como será de noche, nosotros podemos equivocarnos con otra persona que venga por aquí. Bueno, pues entonces yo vendré con ustedes. Pero me quedaré atrás. Desde donde pueda reconocerlo. Y la orden de fuego será un disparo que yo haré con mi pistola. Eso está bien. Nosotros estaremos listos. Y cuando tú hagas ese disparo, nosotros a la vez dispararemos sobre el que venga pasando por aquí. Que tiene que ser Porfirio Cadena. No, con el trago que nos echamos. Y la botea que traemos en la bolsa tú. Pon eso ahí para que nos creyan unos borrachines perfeutos. Sí, como los del choque. Y con el escandalazo que vamos haciendo. ¡Hombre que van! ¡Qué burales son los indios! Bueno, que no se te olvide la letra de nuestra canción. No. Para que los gendarmes puedan picarse y que entren a varas. No se me olvida. ¡Arráncate! Tú lleva la primera. Sí, sí. Primero cantamos dos versitos que no tienen que ver nada con la policía, ¿eh? Y luego nos arrancamos con lo mero bueno. Ok. Bueno, ahí te voy. Ándale. Y a ver si no te me desafinas porque eres más desafinado que una tambora mojada, Mondao. Órale. 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 Listo. Eh, listo. Esa cárcel de Acapulco tiene muy dobles paderes. ¡Oh! ¡Jajajaj! ¡Ugh. ¡Ugh! 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 tiene muy dobles paderes donde encierran a los hombres por culpa de las mujeres donde encierran a los hombres por culpa de las mujeres ¡Ay! ¡Ay! ¡Que mi Dios tan grande y yo tan re chiquitito! ¡Por Dios! ¡Ahora va lo bueno! ¡Eh! ¡Águila! ¡Águila! ¡Sopas! ¡Arráncate! Los gendarmes de Acapulco son puritos muertos de hambre Los gendarmes de Acapulco son puritos muertos de hambre Son puros quitajorongos, se los grito aquí en la calle Son puros quitajorongos, se los digo aquí en la calle ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Y por la mañana los va a calificar el comisario Por ebrios y escandalosos Y por insultos a la policía Échale, échale, échale Si al cabo estamos platicando Cárguenle el calor Pa' que le entren las heladas ¡Qué me hace chico el mar para hacer un pulmón! Aquí se quedarán encerrados hasta que paguen la multa Que les imponga el comisario por la mañana ¿Y qué multa? Ya lo verán ¡Vámonos! Son Lino, Buitrón y el Tejano Sí, con seguridad que van a intentar sacarlos de aquí ¿Pero cómo? A la mala Tienen que haberse puesto de acuerdo con Porfirio Algún plan efectivo tienen que traer Quien sabe si Porfirio llegue enseguida Disfrazado seguramente Estos hombres son capaces de agarrarse a balazos Con los policías de la guardia Pero eso sería peor Porque si nos agarran otra vez Después de que haya habido muertos y heridos Pues nos friegan con más ganas No, no creo que hagan eso Tienen que tener un plan Y un plan aprobado por Porfirio Y si fue aprobado por Porfirio Tiene que ser efectivo Sí Oiga Abrieron la reja Sí Deben ser ellos ¿Pero cómo abren? Si les echaron llave como a nosotros Tienen que venir preparados con alguna ganzúa O una llave maestra que les haya proporcionado Porfirio Él sabe de esas cosas Ahí vienen Son Eos Sí, sí ¿Qué hubo? ¿Listos? Sí Sí Agusaos Traen armas Sí Pero no más para nosotros Porque nos transculcaron Sí Ustedes se vienen detrásito de nosotros Y cuando tenganos azorrillados a los policías Arrancan para la calle Y se van hasta la casa Hostos ¿Eh? La casa Hostos Porque la señora Mercedes Tiene órdenes de esconderlos ahí Muy bien Muy bien Vámonos Vénganse detrás Vamos Mucho cuidado aquí Sí, sí Vamos ¿Qué? Ustedes Ríndanse Cuidado, bondados Ríndanse ustedes ¡Alevanten las manos! ¡O se mueren! ¡Alevanten las manos! 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 Gracias por ver el video